Hola, este es mi primer tutorial sobre cómo poner sonido en el Counter Strike Los pasos hay que seguir, hay que hacer un programa sobre el ESI Este es este Es un programa hecho por mí, pero está modificado porque desde el original está todo madreado No sé qué chingados lo hizo, pero el asunto es que no sirvió y se escucha algo mal Uno, hay que descargar eso, están en los links del video, acá al lado Ahí le ponen más información También hay que descargar todos estos Primero hay que descomprimir, lo ponemos clic derecho, extraer aquí Bueno, primero qué chingados vamos a hacer, lo vamos a design Y primero vamos a entrar al script Copiamos estos Cerramos, abrimos esta carpeta de Counter, clic derecho, propiedades Buscar destino y nos abre una pinche carpetita Veremos, vamos a ir a Zstrike Aquí está Y volvemos a ir a Zstrike, o puede ser config, donde llega lo de los servers config Ahí lo pegamos Bueno, a mí me hiciste reemplazar porque ya lo tengo, lo reemplazo, ok Ya está Y ahora qué chingados hacemos, a ver vamos, primero debemos que tener una música, bueno ya tengo Voy a poner el sonido de ni merga De ese wey, a ver Primero abrimos, esta nos se ocupa de instalar, es portable A ver Deja que cargue esta porquería Quiero decir, ah cabrón qué chingados hacemos aquí Es algo fácil, nomás abrimos, vamos a file Open Bueno, ya hice mi carpeta, ah otra cosa hay que tener una carpeta ya hecha Bueno, yo lo hice en mi carpeta, el halo, le clicamos clic derecho Voy a hacer una nueva para que vean, nuevo Carpeta Le ponemos Son... Sonidos de counter Ya se dejamos, primero vamos a buscar nuestra música Voy a poner una de, bueno, el de mi merga Una de chingados de haber dejado esta escritorio, aquí está Ok Primero vamos a ir a son ConvertSampFormat Aquí es lo que vamos a hacer Aquí va a aparecer tanto, le vamos a cambiar a 8000 Resolution de bits, son 16 Hay unos pendejos que le ponen de 8 Pero no le hagan caso, es 16 Porque Si no se va a escuchar hasta la madre Porque Se va a escuchar un ruido, hay que modificarlo Le ponemos Mono, Noises, Sharp, Terry Esa es la opción número, la última Le damos ok Y ya vemos que se convirtió a 8 GHz de 6 bits Un formato Mono Vamos a guardar Sabeas Y la vamos a guardar en la carpeta que hicimos Se llama sonidos de counter Ahí este no, esa es la otra Sonidos de counter Veamos que está bueno Hay que fijar si necesita Watt, no más Watt W a B Guardamos Cerramos Cerramos esto Cerramos Y ahora vamos a GodWall Bueno, el GodWall que está instalado El serial no sirve Bueno, lo pone RunFrayTripe Pero ya viene completo Ya como ya lo tengo instalado, acá está Abrimos Cerramos Igualidad También que chingos hacemos aquí También es fácil Ponemos Open Vamos a la carpeta donde guardamos el sonido Que Convertimos Que se llama en sonidos de counter Ahí están y mergas Otra vez lo abrimos Vamos a Effect Filter Equalizer Esa es la segunda opción Aquí es donde va el problema Aquí Le hice de poca cagadita Me salió Es que lo ponemos Aquí Al lado del Del mal Le ponemos guion O menos 6.02 Le ponemos distor Ok Y vemos que se hace muy chiquito Ya lo fácil Ponemos file Sabe as Ni mergas Lo voy a poner uno Para que salga bien Mergas uno Listo Cerramos Vamos a la carpeta donde se guardó Aquí está Vamos a tener que borrar el uno Así ya no nos va a servir Nomás quedamos con el uno Ni mergas uno Gracias Ah cabrón ahora que hago A ver Pues fácil Programa que tuve que diseñar otra vez Porque Le hicieron a lo pendejo Esto lo copiamos Aquí hay algo importante Antes de Bueno primero salimos el Ahí Ahí ya lo tengo Le voy a poner nuevo Aquí Le va a aparecer donde guardar la descripción Lo ponemos en option Aquí buscamos la carpeta De Valve Es Disco local C Chivo de programa Para mi es Valve Porque es el No es TAM Es Strike Es Strike Es Strike No está ahí Nomás le damos a aceptar No abre la carpeta Nomás le dan Aceptar Aquí no va a venir nada Porque Si no quieren ver Que su sistema no esté funcional Al cien por ciento Vamos a Ya está Ok Vamos al más Y vamos a buscar El que modificamos Sonidos de counter Hijo Hijo de la chingada Aquí está Nimergas uno Y aquí en source Les recomiendo ponerla del 1 al F9 Podemos ponerle Aprieten el Botón F1 Para este La pueden ir Modificando a su gusto Si van a poner otro Les recomiendo ponerle 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 archivo Y ponerle Scurray F2 Para escuchar Y aquí es donde va Lo bueno Vamos a ver aquí El código de counter Aquí está en la carpeta Que les dejé Esto lo copiamos Cerramos Vemos que Tenemos que ir ahora Bueno Ya tenemos que Cero el Bueno te voy a tener que Cortar el bidón Pero lo voy a tener que abrir Con fraps Aquí en el asunto Vamos a apretar la palomita de arriba La flechita Se va a cerrar solo Bueno Voy a abrir el counter Aquí va lo bueno eh Bueno Ah se me dio algo también Hay que Bueno la carpeta de ese Hay que abrir El de counter El leólogo Aquí hay que hacer algo Copiarlo Copiarlo eh También Copiar Y ahora si Abrimos el counter Ahora si Bueno aquí también Hay que abrir el Bueno vamos a abrir El El menú La consola Está arriba del tab Y al lado del 1 Lo interpretamos Y copiamos Lo de la carpeta Le podemos interpretar Keyclature Copy Ay joder Pase Nos da Ataque el comando Ok lo damos Cerrar Y ahora Vamos a un server One 3 Mexican 4 De De Vamos a cortar el video también Bueno aquí Bueno aquí lo que vamos a hacer es Lo primero es Prim Bueno Voy a apretar F1 Va a aparecer algo arriba Si lo ven Y le apretamos El 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 de menos Ahí 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 aparecía Va a aparecer al lado Mi nombre es el de ESA y comandante para que venía Bueno esto es todo por hoy Pues a ver si les sirve el tutorial Si tienen problemas ahí Dejen en comentarios Suscribanse Y dejen su Bueno su Post Pueden postearlo como quieran Subir los links O copiar el video Pero Mientras que ya este mi video Mi nombre está bien todo Bueno Lo voy a dejar con un video Para que vean como sirve el pinche ZonaCrad LSI comandante Mi programa Todo configurado Hasta luego Hasta luego